Música Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Hermanas y hermanas que gusta estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor con la pregunta Padre Pedro, el otro día estaba viendo la televisión Y vi un rabino judío que mencionó la lectura bíblica de Zacarías 8.23 El rabino dijo que la Biblia cristiana menciona que la religión judía es la única real ¿Me podría explicar este versículo? Gracias Padre, Miriam Ay Dios mío Santo Jesús María y José La Biblia cristiana es el Antiguo Testamento del pueblo judío Más los escritos del Nuevo Testamento Y si el Nuevo Testamento dijera que el judaísmo es la religión correcta Es decir, que no hace falta Jesús Entonces, hermanas y hermanos, ¿para qué tener a Jesús? No tendría sentido absoluto Yo no sé a dónde la gente saca a veces cosas así como que nada que ver con la Biblia, ¿no? Si nos subamos entonces a ese pasaje mencionado De el libro de Zacarías El capítulo 8, versículo 23 Lo voy a leer y después vamos a tratar de entender un poquito Lo que está diciendo el autor bíblico Dice, así habla Yahvé de los ejércitos En esos días, diez hombres de distintas nacionalidades Cada uno agarrará por el manto a un judío Suplicándole Queremos ir con ustedes Pues hemos oído decir que Dios está con ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Esto está sucediendo inmediatamente después de que Ciro, rey de Persia Da la posibilidad a los judíos que estaban en exilio En Babilonia Para que ellos puedan salir y regresar a sus hogares en Israel Esto fue un acontecimiento fabuloso Sucedió alrededor de el 500, 530 más o menos antes de Cristo Y tienen que imaginarse en estos momentos Persia tenía una cantidad de pueblos Y una cantidad de territorios Y una cantidad de países inmensos Y todos esos pueblos y territorios y países Estaban gobernados por el mismo rey El rey Ciro de Persia Y él pudo muy bien haber dicho Bueno, pues toda esta gente Los que habían sido traídos a Babilonia Desde Israel Como esclavos En una forma u otra Pues van a continuar siendo esclavos Porque a nosotros nos interesa El trabajo Que no sea remunerado Pero sin embargo Les deja regresar a su propio país A Israel Y esto despierta una enorme curiosidad Entre las personas de diferentes pueblos Tanto así Que llegan a pensar Como cierto es Que el rey El señor El dios De los israelitas Es el que tiene más poder de todos Porque los otros tenían creencias En una multiplicidad de dioses Entonces ellos querían ir A Israel Para pedirle al dios De los israelitas De los judíos Que pues los beneficiar a ellos también Nada tiene que ver con Jesucristo Nada tiene que ver con que Los cristianos van a rezar al judaísmo No Estamos hablando de un acontecimiento histórico Particular Que tomó lugar Al principio Del regreso O de la De De la jornada De regreso A casa Por parte De los israelitas Imagínense el júbilo Imagínense el gozo Imagínense La alegría De estos israelitas E imagínense Todas aquellas personas Que creían En otros dioses Y no en el único Verdadero dios ¿Cómo tienen que haber recibido Esa noticia Al darse cuenta De que Por gracia Y obra de dios Estas personas Que habían sido Subyugados Por tanto tiempo A Poderes extranjeros Ahora podían Regresar a casa Sin disparar Como diríamos En estos tiempos modernos Un solo tiro Solo por la gracia De dios Entonces Cada uno de ellos Quería Agarrarse De uno de estos Hebreos O israelitas O judíos Para poder llegar A donde ellos iban Que era La tierra De Israel Y esa es la respuesta Nada que ver Con que Van a dejar A Jesucristo Para regresar A la religión judía Nada que ver Cómo podemos Inventar cosas Que nada tiene que ver Con la Santa Biblia